Maestra, ¿qué pasó con las llaves del PICAP? Sucede que veníamos nosotros encabezando la marcha que convocó el Congreso del Trabajo de Mexicali, que preside el doctor Carlos Maya Quevedo. Se adelantó el contingente de burócratas y de pronto llega un policía a decirnos que no podemos tener el aparato de sonido. Y nosotros le dijimos, es nuestro derecho, es el derecho de manifestación y en todos estos años que tenemos luchando, jamás nos habían impedido avanzar con un aparato de sonido para poder ir gritando nuestras consignas. Es nuestro derecho constitucional, es Día del Trabajo. ¿Qué hace esto? Que hace que Marina del Pilar, el gobierno de Marina del Pilar, el gobierno de Rono Bustamante, sean represores. Qué lamentable que eso suceda porque le hacen muy poco favor a la 4T. Son mentiras, son hipócritas, son falsas. Están reprimiendo la voz del magisterio y la voz del pueblo. Y nosotros decimos... En la música no han dicho nada.